El nombramiento de Maxi Muerta como ministro de Cultura y Deporte del gobierno de Pedro Sánchez ha despertado tanto aplausos como críticas. En cuanto a estas últimas, son muchos los que cuestionan la valía del periodista y escritor por haber salido en televisión, en concreto, por haber colaborado en diversos programas de Telecinco, como el programa de Ana Rosa. En cuanto a esto, Carlota Corredera, quien estaba al frente de Sálvame el pasado 7 de junio, quiso empezar el programa dedicándole unas bonitas palabras al que fue un día su compañero de cadena. Sin embargo, también quiso defender su nombramiento y el hecho de que una persona que trabaje en televisión llegue al gobierno. Estoy harta, aburrida, agotada, de que siempre se tenga que cuestionar a la gente que trabajamos en televisión. Hay mucha gente, periodistas también, que nos consideran a los que trabajamos en televisión, gente de segunda, periodistas de segunda, aseguró la que fuera presentadora de Cámbiame. A muchos hasta les gustaría estar aquí, a otros no. Pero creo que ya está bien de que siempre se ponga la lupa, y que siempre se tenga que decir de la gente que trabajamos en televisión cosas como... Ministro, un chico que ha trabajado en televisión. ¿Qué pasa? Es que somos apestados. Continuó. A favor de Isabel Rávago. Ha demostrado que es una persona íntegra, buen compañero, y valiente, dejando su puesto en lo alto en un programa de máxima audiencia, para dedicarse a su vocación, escribir, opinaba sobre Maxi Muerta. De la misma forma, también quiso mencionar el caso de Isabel Rávago, y criticar a aquellos que han puesto en duda su profesionalidad. Acaba de ser nombrada secretaria de comunicación del PP de Madrid. Y también los titulares eran, hombre, una que ha estado en Sálvame ahora, en comunicación del PP.